Buenas tardes para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Julián Gutiérrez. Como Perla nos acaba de comentar, estamos pensando sobre seis y cinco horas, no tengo ni idea cómo se diga, hora de Colombia, siete y cinco horas de Toronto, para dar tiempo de que las personas que están terminando de, no tengo ni idea, entrar, salir, puedan participar. Entonces, en exactamente un minuto, comenzamos con nuestro webinar. Entonces, mientras tanto, bienvenidos. Si quieren, pueden utilizar el chat para irnos contando de dónde están conectados, algún tipo de expectativas tal vez que tengan. Y en serio, bienvenidos. Creo que va a ser un espacio muy interesante, corto, como las cosas buenas en la vida. Entonces, ya, un minuto y comenzamos. Sí, chicos, solo mencionarles que este webinar está grabado y lo vamos a compartir con con todos ustedes al final del mes. ¿Ok? Yo creo que podemos comenzar. Hola. Bien, 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 bien. Entonces, muy buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Julián Gutiérrez. Yo soy el coordinador del programa de emprendimiento de la Universidad de Colombia. Coordino la red universitaria de emprendimiento, que también es un espacio de asociación en Colombia. Y hoy tengo el gusto de moderar este espacio en el que nos acompañan Víctor Salinas, Alejandro Divancom y Miriam Lazarte. El espacio está pensado para que en estos momentos de crisis, nosotros como emprendedores, como personas que estamos vinculadas al ecosistema latinoamericano y norteamericano, veamos oportunidades, veamos que los tiempos de crisis son tiempos también para reflexionar, para plantear nuevos escenarios y para ir adelante. Entonces, este espacio está pensado para que tanto Víctor, como Alejandro, como Miriam nos compren experiencias con respecto a cómo crecer en el mercado norteamericano, específicamente para empresas latinas y agregándole, como si fuera poco, el tema del COVID. Entonces, sin más preámbulos, preferimos que ellos mismos se presenten. Entonces, obviamente comienza Miriam, después Víctor y en tercer momento Alejandro. Entonces, Miriam, bienvenida. Cuéntanos quién eres para los que no te conocen, por favor. Claro que sí. Muchas gracias a Julián por la invitación y a Víctor por colocar este webinar. Mi nombre es Miriam Lazarte. Soy CEO de Latam Steps. Latam Steps es una organización sin ánimo de lucro acelerador en Ecuador que está basada en Toronto. Tenemos un acuerdo en particular con la ciudad de Toronto para traer startups internacionales a la ciudad. Hasta el momento, desde 2017 hasta ahora hemos podido colaborar con 80 startups en diferentes programas que hemos tenido. La mayoría de personas también de Brasil y México, pero hemos tenido startups de Colombia también y de Ecuador y otras partes. Somos entidad designada para el programa de Estar Visa, que es un programa oficial por parte del gobierno federal para atraer empresas internacionales hacia el país. Un gusto estar con ustedes el día de hoy y de poder compartir esta experiencia. Gracias. Gracias, Miriam. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Salinas. Yo soy CEO de IONTECH. IONTECH es una empresa de desarrollo de software con más de 10 años de experiencia. Nuestro expertise se basa en desarrollar soluciones orientadas a resolver problemas dentro de las instituciones financieras. Y bueno, tenemos experiencia en procesos de pagos, reconciliaciones y generación de reportes regulatorios. Hace dos años comenzamos en un proceso de crecimiento de educación de nuestro mercado en Canadá. Nosotros somos parte de LATAM Startups dentro del programa del Startup Visa Program. Y bueno, contento, contento de compartir nuestras experiencias en este espacio. Gracias, Víctor. Y Alejandro. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes y muchas gracias por tenerme aquí. Y muchas gracias por la audiencia también de estar aquí con nosotros en este webinar en lugar de estar viendo Netflix. Entonces, yo soy Alejandro. Soy profesional financiero. Trabajo en la Bolsa de Valores de Toronto en estrategia. Entonces, mi experiencia es alrededor de los mercados de capital, fusiones y adquisiciones y también en todo lo que tiene que ver con crecimiento de empresas. Listo, Alejandro. Muchas gracias. Sin más preámbulos, les explico rápidamente la dinámica. Vamos a tener tres preguntas. Una para cada uno de nuestros conferencistas. La idea es que recién tengamos esta ronda de tres preguntas. Vamos a abrir un espacio de recomendaciones. Entonces, como les planteábamos al comienzo, el chat está abierto para ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, púsenlo. Porque digamos que al final lo que buscamos es tener un diálogo. Es el objetivo. Entonces, comenzamos con la primera ronda de preguntas. Entonces, la primera pregunta va para Miriam. Entonces, Miriam, teniendo en cuenta lo que nos cuentas de ser incubadora, de ser aceleradora en Canadá y de acuerdo a toda tu experiencia laboral. De forma resumida, ¿cómo nos podrías contar cuáles son los problemas más comunes que experimentan las startups de Latinoamérica al llegar al ecosistema canadiense? ¿Cómo de alguna forma podríamos condensar esa información? Recuerden que estamos más o menos sobre los tres minutos. Miriam. Miriam. Sí, gracias, Julián. Las startups latinoamericanas enfrentan varios problemas para entrar a Norteamérica, pero lo más fuerte que diría que enfrentan es el tema de diferencias culturales de negocio. Entonces, ahí radica la mayor parte del tema de adaptación y de adopción de un nuevo mercado. Entonces, casi todas las startups tienen unas soluciones que trabajan muy bien en mercados emergentes. Entonces, la mayoría que nosotros vemos trabajan modelos muy horizontales, que es que a veces hay muchos servicios o muchos productos que están ofreciendo al mismo tiempo. Y al entrar a mercados más maduros como el norteamericano, me refiero más que todo a Estados Unidos, Canadá, tienen problemas para poder adaptar modelos horizontales y poder más bien enfocarse en un vertical. Entonces, lo que nosotros nos especializamos es precisamente en pivotear modelos de negocio y en poder, de alguna manera, orientar a las empresas en cuál sería el vertical ideal para ellos. Una vez identifican el vertical, luego hay un tema de adaptación al mercado y ya es una adaptación ya de un tema cultural de negocios. Vale. Gracias, Miguel. Alejandro, teniendo en cuenta la experiencia que tú tienes en el sector financiero, parte de las preguntas que nos llegaron es, ¿qué diferencias encuentras tú entre la evaluación de una startup de Latinoamérica versus una startup canadiense? Es mucha la disparidad. ¿Cómo ves tú esto desde tu rol en Canadá? Sí, bueno, con, o sea, embarcando en un poco de lo que Miriam explicó, hay varias diferencias en lo que se debe haber con el tipo de ecosistema en el que estamos. Entonces, finalmente, si, o sea, si regresamos a lo que la evaluación es en lo esencial, finalmente el precio de una compañía, de cómo se determina. Y como con cualquier cosa, que sean las tortillas que compras los sábados, el iPhone o una empresa, el precio finalmente se determina, está determinado por la cantidad que uno está dispuesto a pagar. Entonces, lo que observamos en el ecosistema latinoamericano es lo siguiente. Los inversionistas locales, la mayoría son, o sea, verdaderamente nuevos al capital de riesgo comparado a lo que vemos, por ejemplo, en Silicon Valley o aquí. Y entonces, varios de ellos no están dispuestos a escribir cheques de gran cantidad. Entonces, bueno, de ahí lo primero que vemos es, entonces, sin esa oportunidad de ver esas cantidades que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos, por ejemplo, esto juega un papel en la perspectiva de inversionistas al exterior. Entonces, si ellos no ven ese monto o ese tipo de transacciones, la primera reacción es de que, bueno, entonces no debe de, tal vez no vale el mismo precio. Y de otro lado, lo que pasa también es, en Latinoamérica, pocas corporaciones hacen adquisiciones a precios altos igual, aunque haya oportunidad. Entonces, lo que, como esas evaluaciones siguen siendo bajas, más bajas que en otras partes del mundo, como les digo, una parte es la perspectiva, pero la otra parte también tiene que ver con, bueno, el rol de un inversionista. Entonces, siendo inversionista, si veo que las evaluaciones son bajas cuando llega una oportunidad de venta, entonces no hay motivación para hacer una transacción de inversión a precio alto, porque de ahí finalmente te quita en el retorno de capital. Entonces, lo que hay que hacer aquí, ambos del lado de los inversionistas y también de los emprendedores, es, primero, en los inversionistas, hay mucho trabajo que hacer para empujar el ecosistema al próximo nivel y de ellos empujarse más a crecer el ecosistema y a escribir cheques de alta cantidad, pero también del lado del emprendedor. O sea, las acciones que todos ustedes pueden tomar ahorita en estos días, es en cuestión de ponerse al mismo nivel que un emprendedor de Norteamérica. Y esto lo quiero decir más del lado del conocimiento en temas de evaluación, porque finalmente es lo que les va a poder ayudar a negociar en ese proceso de inversión. Y siendo un poco más confortable en esas conversaciones, también un poco más, es ahí donde pueden negociar números más altos, que finalmente les puede ayudar a cerrar esa diferencia que estamos observando. Vale, Alejandro, gracias. Es bueno para nuestra audiencia que tengamos en cuenta que la visión de Miriam es la visión del ecosistema como una institución de soporte. La visión que tenemos de Alejandro ya es una visión más enfocada en estos temas de inversión, en estos temas de apoyo, digamos, en términos de liquidez eventualmente. Y ahora viene Víctor, que digamos que Víctor podríamos denominarlo como emprender a la mexicana en Toronto. Entonces, hacia allá va la pregunta, Víctor. Tú desde tu experiencia como CEO, ¿cuáles han sido como estos retos para extender tu empresa en el mercado norteamericano? ¿Cómo nos podrías contar esa experiencia para las personas que nos están viendo? Mira, en mi caso, yo tenía, empecé este proceso hace dos años, pero yo tengo diez años corriendo mi empresa en México. Y yo pensé que con esa experiencia de ocho años podía llegar a un mercado y simplemente platicar de las maravillas del producto y empezar a tener clientes de la nada. Definitivamente, lo que comenta Miriam es que es muy importante el tema del reto cultural. Es un shock al inicio porque nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica y en mi caso particular en México, en hacer negocios de diferente manera. Aquí, de repente, me encontré con sesiones donde solamente me daban 20 minutos para poder presentar un producto, donde tenía que ir a eventos de networking y en cinco minutos, si yo no podía expresar bien mi producto, pues perdía como el interés de la persona con la que estaba platicando. Eso me costó mucho trabajo. Básicamente, yo tuve que volver a empezar de cero mi proceso en Canadá. Entender un poco, si bien la experiencia que yo tengo en mi terreno financiero me ayuda mucho a entender procesos financieros, pero toda la parte de cómo crear tu networking, cómo presentarle a un inversionista, cómo presentarle a un posible cliente, a un partner. O sea, todo tiene una estrategia y creo, al menos en mi caso, tú lo dijiste bien, yo comencé mi empresa la mexicana. Yo empecé creando un producto, ni siquiera tenía la certeza de que había clientes potenciales para comprar mi producto. Simplemente lo hice por una necesidad, pero aquí definitivamente una de las cosas que más disfruto y que más me ha gustado es que existe un proceso. Existe un proceso de generar la idea, validar, dibujar, hacer un estudio de mercado, ajustar las necesidades de tu producto. Y que cuando tú construyas algo, tengas mucha más certeza sobre quiénes son tus clientes potenciales y qué tanta competencia existe en el mercado de producto. Creo que eso es algo que a mí me ha ayudado, porque ahora yo aplico ese proceso inverso hacia Latinoamérica. Y con todo lo que he aprendido en Canadá, me sirve para entender también mi mercado mexicano. Y entonces ahora yo volteo a México y veo, oye, quiénes son mis competidores, cómo puedo mejorar mi producto, cómo puedo buscar más clientes en ese mercado, pero con una estrategia. Entonces, digo, en general creo que es lo que más me ha costado trabajo durante todo ese proceso de crecimiento. Vale, Víctor, gracias. Las dos preguntas que acaban de aparecer en el chat, sobre todo la segunda, la de Chile, la vamos a resolver en esta siguiente ronda de preguntas. La primera si la dejamos para el final, yo creo que con Miriam podemos hablar como con más calma más adelante. Esta segunda ronda de preguntas está más enfocada en lo que estamos viviendo actualmente. De hecho, rápidamente, yo me iba a ver con Víctor en Bogotá hace tal vez seis semanas, y nos agarró esto, y entonces sí, nos convictó, bueno, al menos hagámoslo por esta vía. Entonces, esta segunda ronda de preguntas va bajo esa línea. Entonces, Miriam, nuevamente para ti, ¿qué están haciendo las empresas latinoamericanas en proceso de expansión en el mercado norteamericano en este momento en la crisis? ¿Cómo están afrontando esta situación? Porque digamos que, claro, enfrentar la situación desde aquí es de Latinoamérica. Con todas las empresas totalmente diferentes, como se está viendo allá. Pero, ¿cómo lo están haciendo estas empresas hoy en día? Sí, pues como a todos, nos tomó como muy de sorpresa la crisis. Pero muchas empresas lograron adaptarse muy rápidamente. Yo creo que hubo de pronto un bajón en el anímico dentro del ecosistema por una semana o semana y media. Y luego el ecosistema empezó a moverse rápidamente, entre otras cosas, porque el gobierno canadiense fue muy rápido en colocar fondos disponibles, tanto para empleadores como para empleados, en este caso de crisis. Entonces, empezó a surgir mucho dinero por parte de subsidios para, digamos, poder sustentar a muchas de las empresas. En el campo tecnológico han habido más bien, digamos, buenos casos en comparación con mercado tradicional. Por eso, una de las preguntas dentro del webinar, cuando la gente se registraba, era si era empresa tradicional o empresa tecnológica, que usualmente a la empresa tecnológica le va en esta crisis mejor. Estamos viendo, por ejemplo, el surgir de muchas más empresas en edtech, las empresas de fintech que están en este momento, las empresas de virtual reality. O sea, hay ciertos sectores que se están moviendo extremadamente bien y mucho mejor que antes que COVID-19. Ahora, si está en un mercado tradicional, ahí sí hay problemas desde todo punto de vista, desde el tema de comercialización, desde el tema de adquisición de clientes, porque es un mercado mucho más conflictivo a este momento. Así que cuando a nosotros nos tocó, estábamos iniciando un bootcamp de escalamiento. En ese momento teníamos 20 empresas bajo el bootcamp de escalamiento. Usualmente tenemos una cantidad de empresas dentro de ese primer paso, dentro de LATAM Startups. Y tuvimos que la mitad de ellos llegaron a Toronto, la otra mitad no pudieron llegar. Así que terminamos haciendo el bootcamp también virtual porque pues estábamos bajo lockdown. Aún estamos bajo lockdown, pero ya están, digamos, sacando restricciones para poder empezar, digamos, empezamos a tener más funcionamiento económico dentro de lo que es el ecosistema. Pero de esas empresas, aquellas que, digamos, pasaron a un segundo nivel, eran empresas que tenían un gran potencial dentro del ecosistema. Nuevamente, fueron empresas que están en EdTech, en realidad virtual. Tenemos una en salud mental, que yo creo que le va a ir bastante bien en esta crisis. Y tenemos otras que están más bien en aplicaciones y SaaS. Entonces, digamos que para lo que es el emprendimiento tecnológico, no fue como tan difícil hacer el switch. Y yo creo que eso también le pasó a Víctor. Víctor, de pronto puedo hablar un poco de eso también. Porque a él empezó a surgir mucho más trabajo dentro de COVID-19 que antes que COVID-19. Donde ya le estaba yendo bien, pero fue aún más dentro de COVID-19. Entonces, digamos, el ecosistema ahorita está altamente activo, mucho más activo de lo que esperaría bajo un tema de restricción. Vale. Gracias, Miriam. Alejandro, esta pregunta va para ti. Y la voy a complementar un poco con lo que Filipe nos pregunta. Y es, bueno, la situación entonces está complicada, está compleja. Pregunta, ¿es un buen momento para que las startups latinoamericanas busquen inversión en el mercado norteamericano? Si sí, ¿cómo funcionaría este tema para poder levantar inversión de forma remota? Y digamos que la pregunta que plantea Filipe es si de alguna forma conocemos algunos fondos que están invirtiendo en empresas en Latinoamérica. Filipe, hay el bombardeo de preguntas, pero creo que es el momento. Sí, sí. Bueno, lo primero es que, bueno, uno tiene que entender que ahorita los momentos son duros para todo tipo de empresa, que sea startup, corporación. Entonces, o sea, levantar capital es por lo menos cinco veces más difícil, pero no es imposible. Lo que sí a veces porta confusión es de, bueno, o sea, la gente dice, bueno, yo he visto rondas que han estado siendo anunciadas en los dos meses pasados, pero lo que se tiene que entender es de que varias de esas rondas ya habían sido empezadas. O sea, ya estaban en punto de finalizar y nada más pasó que cayó el COVID. Pero entonces, estas eran ya relaciones que ya estaban formadas entre inversionistas y emprendedores. Pero, como les dije, entonces no es difícil, pero lo que, o sea, no es imposible, pero lo que van a tener que tener en consideración es de que, bueno, los inversionistas ahorita están muy ocupados con las inversiones que ya tienen, o salvándolas o viendo cómo se cierran. Pero lo que sí se observa en el ecosistema es de que, bueno, varios de ellos están todavía levantando nuevos fondos para seguir invirtiendo porque, bueno, toda esta crisis, en toda crisis hay oportunidad y ellos reconocen que, como Miriam dijo, hay varias compañías de tecnología, de fintech, que sí van a salir exitosas de esto. Y, bueno, ellos quieren estar preparados para eso. Pero entonces, lo que vamos a observar más es coinversiones, o sea, grupos de varios inversionistas que van a invertir juntos en ciertas compañías en lugar de ser los únicos. Y esto lo van a hacer para repartir el riesgo. Y también la segunda parte es de que en situaciones donde ellos no van a poder invertir directamente, lo que sí va a pasar es que vamos a ver más adquisiciones y fusiones. Entonces, esta es una manera para los inversionistas de ellos darles capital a las compañías en las que ellos ya están invirtiendo. Y así esas compañías van a utilizar ese capital para comprar otras compañías. Entonces, básicamente, las sugerencias que estamos viendo y que los emprendedores tenían que seguir es, bueno, cuando están juntándose con inversionistas, o sea, sí, ahora es digital, manden videos si puedes, un video del demo de tu producto, así por si cae una invitación ahí para una junta con un inversionista. Pero también, o sea, tengan en consideración todo el ecosistema que tienen alrededor, que finalmente sería o gente que ya les está comprando el producto, porque tal vez ellos están dispuestos a poner una ronda de diversión, o también con otras compañías con las que están trabajando o que conocen. Entonces, en estas conversaciones lo importante también es de no echarle la culpa a todo al COVID, porque finalmente, o sea, varias compañías ya están saliendo o más bien están buscando maneras de funcionar en esto. Entonces, no se concentren mucho en echarle la culpa a la COVID, pero enfóquense más sobre las oportunidades que esta situación les está dando, porque eso les va a ayudar en la conversación. Y, bueno, para la última pregunta de cuáles inversionistas están dando, cuáles inversionistas de Norteamérica están activos en Latinoamérica. Bueno, o sea, hay varios, no me sé todos de nombre, pero por ejemplo hay SoftBank, sé que algunos bancos como Goldman Sachs están haciendo también inversiones en Latinoamérica. Entonces, honestamente es cuestión de echar un Google Search y puedes encontrar oportunidades por ahí. Podría complementar un poco lo que dijo Alejandro, que Alejandro tiene una gran experiencia con el tema de inversión desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de incubación, lo que nosotros hemos visto es que es realmente casi imposible que un inversionista canadiense vaya a invertir en una empresa latinoamericana que está basada en Latinoamérica. Si no tienen base en Norteamérica, es casi imposible, a menos de que no se tenga de alguna manera presencia en Estados Unidos, Canadá y ya tenga atracción en el mercado, diciendo que ya tienen que tener de alguna manera ventas y tienen que tener clientes. O sea, un producto solamente en MVP, en prototipado, a menos que sea algo en biotecnología o Green Tech, que a veces requieren ciclos de comercialización un poco más largos. De pronto esos tienen más factibilidad por no tener tracción, pero de otra manera nuestra experiencia es que los inversionistas no ingresan plata directamente a Latinoamérica, no a Los Ángeles, al menos acá. Sí, son nuestros ángeles. Víctor, teniendo en cuenta estas dos respuestas, y creo que Fernanda ha preguntado hace un rato un tema de acceso al mercado norteamericano, digamos que me gustaría que nos ayudaras a entender si tú has visto diferencias frente al COVID entre lo que están haciendo empresas, startups latinoamericanas y empresas norteamericanas, que están enfrentando la problemática de forma diferente, de forma simila. Mira, en mi experiencia, y de la que, bueno, estoy un pie en México y otro en Canadá, te puedo decir que el ecosistema en Canadá, las startups, las empresas de tecnología, tienen un ecosistema muy poderoso. Es un ecosistema que se mueve. Si bien, como dice Miriam, al inicio a todos nos agarró como con el shock, de repente creímos que esto no era tan grave y se convirtió grave de la noche a la mañana, al menos en los países de América, lo que sí he visto es que el ecosistema de las startups en Canadá se mueve constantemente. O sea, mi sentir es que ellos están esperando, ellos están preparándose, ellos siguen planeando, haciendo campañas, ellos planean sus rondas de inversión, no para este momento, sino para una vez que salgamos de esto. Ellos buscan partnership, buscan poder obtener o acceder a algunos de estos programas del gobierno para mantener a su gente trabajando. Entonces yo, el ecosistema que lo veo muy compacto, lo veo muy en pro de ayudar. Yo recibo, yo creo que al día, cinco o seis correos de las diferentes organizaciones a las que soy miembro y participo, para, no sé, la plática de cómo acceder a tal gran en el gobierno, la plática de cómo acceder a un programa de aceleración, la plática de cómo mejorar el flujo de efectivo de una empresa durante esta crisis, expertos que nos hablan en cómo, no sé, manejar las inversiones, si actualmente tienes inversionistas. Entonces hay mucha gente de la misma comunidad que tiene un nivel quizá un poco más alto por el nivel de empresas a las que representan, que están ayudando a la comunidad y están regresando. Y tenemos a Mars, por ejemplo, que es una organización muy grande en Canadá y que nos apoya con acceso a la nube, para tener acceso a plataformas como AWS, como Azure, un montón de elementos que tú como empresa de tecnología lo agradeces, porque entonces sientes el apoyo y sabes que cuando esto termine, porque va a terminar, estarás listo para seguir con la misma atracción que traías, incluso más. Lo que decía Miriam es cierto. Algunas empresas como nosotros que nuestro modelo de negocio está basado específicamente en ayudar a las empresas en ciertos procesos internos, hace que al día de hoy nos volvamos mucho más interesantes para ellos, porque ahora a una empresa no poder estar físicamente trabajando en un edificio y todos trabajando desde sus casas necesitan que sus procesos internos sean automatizados. Y entonces la contabilidad en la nube, el acceso a la información contable en la nube, el acceso al tema financiero en la nube. Entonces hay muchas cosas igual en tecnología, en biotech, muchas de estas empresas que han tenido mucho apoyo. Y en contraste con mi experiencia en México, ha sido, del otro lado ha sido realmente muy escasa, incluso la comunicación. Sí existen organizaciones, debo reconocer que hay organizaciones que están intentando mover el ecosistema, la economía, pero es un proceso mucho más lento. Ponernos de acuerdo, en México nos cuesta más trabajo, porque estamos muy dispersos, aunque existen comunidades, vuelvo a repetir, no tenemos ese mismo peso y tampoco hay personas que tengan un nivel grande o que estén en una posición en el gobierno que se acerquen a ayudarnos. O sea, yo no he recibido del lado del gobierno, por ejemplo, alguna reunión para que nos expliquen cómo van a ser los programas de apoyo o las empresas de tecnología o cómo vamos a recibir grants para X o Y situación. Entonces, creo que eso definitivamente hace que la comunidad en Canadá, o al menos en ese país, esté lista para lo que sigue. En cuanto esto termine, todo mundo va a salir disparado a vender sus productos, a seguir con todos los procesos que tenía ya planeados. Y creo que en Latinoamérica, bueno, al menos en mi percepción, nos va a costar un poco más de trabajo, porque todavía estamos muy dispersos. Vale, de hecho, hay que hacer una pregunta por el chat, Víctor, que si quieres la respondes en la siguiente ronda, es cómo ha sido tu crecimiento en Canadá. Por supuesto. Pero quería mantener en el libro de lo que acabas de plantear para Miriam, y es, Víctor nos dice, si pasa esto y todos vamos a salir a vender, ¿cuál sería tu recomendación en este momento? Que las empresas de tecnología, las startups de tecnología, empiecen ya desde este momento en el que todavía estamos como con algunos aislamientos, que esperen a que esto pase, ¿cómo es esta realidad? ¿Crees que se van a reducir, que se van a ampliar las oportunidades? ¿Cómo lo ves? Yo lo que veo es que muchas empresas van a cerrar, pero muchas otras van a surgir, y muchas otras se van a fortalecer, igual que en cualquier otra crisis. Lo que yo he visto es que las empresas de tecnología están haciendo acá, es que están en constante comunicación con sus clientes y con la audiencia que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, están haciendo constantemente encuestas, están haciendo webinars acerca de cómo pueden facilitar servicios para sus clientes. Hay algunos que están dando trials por tres meses para poder facilitar de alguna manera la adopción de sus puestas tecnológicas. Nos pasó mucho, digamos, acá hay un evento que es muy conocido, yo creo que tú llegaste a asistir, Julián, no me acuerdo si asististe, se llama Tech Tío, y ellos cada mes, ¿te acuerdas de Tech Tío? Y ellos cada mes tienen más o menos entre 400 a 500 personas en el evento, 400 a 500 personas cada mes. Y en tema de tecnología, ellos son casi, es un referente fuerte acá. Tech Tío se quedó quieto por una semana y media cuando surgió lo de COVID-19, y luego sacó una plataforma que se llama Hoping y empezó a conectar a todo el mundo a través de Hoping. Y Hoping daba la oportunidad para que la gente hiciera networking virtual. El algoritmo básicamente conectaba a dos personas que tenían perfiles similares y podían hablar por cerca de tres minutos, les daba la oportunidad de eso y obviamente entraban ya a charlas como las que normalmente se escuchan en Tech Tío. Hoy en día, Tech Tío, después de más o menos un mes, no, yo creo que fueron dos o tres eventos que hicieron gratuitos con Hoping, y luego siguieron cobrando lo mismo que cobraban normalmente en los eventos presenciales, solo que en este momento tienen mucha más cantidad a nivel virtual. Entonces, normalmente, ellos cobraban entre 20 y 25, entre 15 a 20 dólares por evento presencial. En este momento cobran exactamente lo mismo, más o menos unos 20, 25 dólares por evento virtual, solo que con mucha más gente. Y esa es una de las cosas que uno hubiera pensado, pues esta gente se dedica solamente a eventos tecnológicos, sin el que el valor es el networking en persona. Sin embargo, ellos lograron pivotear muy rápidamente el tema y hacer un acuerdo con esta plataforma que hoy en día, por supuesto, no se da a basto Hoping con la cantidad de gente que quiere trabajar con ellos porque tienen un buen algoritmo de hacer networking. Entonces, ahí les doy como un ejemplo de lo que puede llegar a pasar en el momento en que ellos vuelvan nuevamente a tener reuniones presenciales, probablemente van a tener mucha más gente, pero ya de por sí ya tienen una plataforma virtual que alcanzó gente mucho más allá de la que ellos esperaban y probablemente van a continuar haciendo virtual y presencial los eventos. De hecho, ahorita te pregunto algo sobre eso, pero estaba para Alejandro. Alejandro, ya hace un rato nos planteabas como esta nueva realidad de inversión y parte de lo que he visto que están preguntando en el chat es, bueno, ¿cómo empezamos o cómo estas empresas que nos están escuchando en Latinoamérica que están interesadas en entrar al mercado canadiense, ¿cómo pueden estar más listas para empezar a recibir inversiones estando allá? ¿Cuáles serían como esos tips? Y tal vez, yo no estoy seguro si tú ya se empezaba a vislumbrar que iban a existir estos nuevos modelos de inversión. Tú ya tocabas algo en la anterior pregunta. Es decir, ¿cómo estas dos? ¿Cómo hacer que estas empresas startups latinoamericanas estén más listas para recibir inversión? Y si eventualmente tú ves que va a haber algún tipo de cambio dentro de la forma en la que se bondean. Sí, bueno, en temas de inversión, como dije antes, lo que vamos a ver más es todo lo que tiene que ver con conversión. Entonces, grupos de inversionistas que van a trabajar juntos para hacer estas rondas, para que pasen estas rondas. Y también fusiones y adquisiciones. Pero, bueno, o sea, como no sabemos cuánto va a durar todo esto, y también, bueno, abriendo la puerta a todo lo que tiene que ver con lo virtual, obvio va a haber adopción más amplia a todo este tipo de comunicación, ¿no? Entonces, obvio los inversionistas sí van a ser más de... O sea, van a estar abiertos a tener este tipo de comunicación con los startups. Y, bueno, entonces lo importante que, bueno, que yo diría que va a ser importante para todas las empresas es de saber hablar el mismo lenguaje que un inversionista y poder comunicar esos aspectos financieros. Porque con esa falta de contacto humano, esa falta de, no sé, si tienes un producto físico o si tienes que hacer un demo, hay cierta información que se pierde que uno quiera o no, pero no es lo mismo que el contacto humano. Y también todo lo que tiene que ver con mantener la comunicación seguida con los inversionistas va a ser todavía más importante. Y lo que quiero decir con esto es mantenerlos al tanto del progreso que sus empresas están haciendo. que, no sé, que hayan tenido el cliente número mil, número cinco mil, o que hayan hecho un partnership con X compañía. Todos esos detalles que finalmente a un inversionista les podría ayudar a finalmente converserlos en invertir en su compañía. Eso es muy importante. Entonces, o sea, trabajar todo el network que ustedes ya tienen con compañías que ya conocen, con introducciones que les pueden hacer y finalmente demostrar que ustedes pueden ser un líder en situaciones de crisis como está pasando ahorita. Vale, Alejandro. Gracias. Víctor, bueno, primero la pregunta que tenías de antes de estos resultados en términos de crecimiento y sobre todo teniendo en cuenta estos datos que nos plantean, Miriam y que nos plantean, Alejandro, ¿tú dónde ves o cuáles consideras tú que son esos como tres retos así que te digas relevantes, prioritarios, en los que las empresas latinas se deben empezar a enfocar en este momento para que cuando se libere de este bloqueo podamos avanzar? ¿Parecería ese tres retos? Sí, obviamente respondiendo a la anterior pregunta. ¿Tienes el micrófono cerrado? Listo, perdóname. Sí, yo creo que primero el tema importante es creo que en Latinoamérica tenemos una gran posibilidad de crecimiento porque tenemos necesidades reales, ¿ok? tenemos una población grande, de entrada por ejemplo en México somos alrededor de 130 millones de personas y más del 60% de las que pueden tener un crédito o un producto bancario no lo tienen. Yo que me dedico a la parte financiera, fintech, creo que es un mercado muy interesante, pero uno de los retos es empezar a pensar en obtener productos que sean globales, que no solo funcionen en tu país, sino que tengan mucho más presencia para que cuando hables con un inversionista, con un programa de aceleración, como dice Alejandro, puedas tener una forma de demostrarle que ese producto puede ser usado en más de un país y que tiene un crecimiento global para lo cual un inversionista va a invertirte dinero porque no debemos de olvidar que como CEO, cuando tú te abres a la inversión, implica que pierdes cierto control de tu empresa. estás vendiendo un pedazo de tu empresa para poder tener un crecimiento mucho más grande. No es dinero que te regalan, no es dinero que de repente llega para que lo uses en lo que tú quieras, es un dinero o es un capital que tienes que usar de acuerdo a tus proyecciones hacia donde quieres llevar a la empresa. Entonces, creo que es importante que primero que nada busquemos que nuestros productos sean no solo locales sino también globales. Otro punto importante yo creo es empezar a hablar el mismo idioma como decía también Alejandro y no me refiero al idioma como tal, el español, el inglés, sino a la forma en la que nosotros vendemos nuestro producto. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a escuchar términos como el deck, como el pitch, como el one pager, tener presentaciones de no más de 10 slides donde sea muy conciso, muy contrato lo que nosotros queremos ofrecer con nuestro producto y eso va a hacer que una vez que tengamos preparado nuestro pitch, nuestra estrategia para salir a buscar clientes o inversionistas, tengamos un mismo lenguaje que sea mucho más fácil que es una estrategia y no tenga que estar cambiando ah, no es que en español lo digo así, y luego en inglés voy para allá o luego quiero presentar incluso a mí, yo me acuerdo mucho las primeras sesiones que tuvimos con Miriam en LATAM Startups cuando nos decían bueno, presenten su producto, ¿no? Y yo dije, wow, claro, por supuesto, tengo ocho años vendiéndome producto, sé perfectamente cómo presentar mi producto y llevaba yo como cinco minutos y Miriam me decía, no ya, es que no te entendí, lleva cinco minutos y no me has dicho nada, o sea, sigues hablando de quién sabe qué cosa, pero yo no soy financiero, yo no te entiendo, entonces creo que eso es importante, tener un idioma mucho más estándar en este proceso de crecimiento y que es algo que a mí los mentores que tengo en Canadá, incluyendo a Miriam y Alejandro, que me repiten siempre, buscar un inversionista es como buscar un cliente, ¿ok? Es un proceso igual de tedioso, igual tenemos que invertir tiempo, entonces, no necesariamente siempre tienes que salir a busca de inversión para crecer, hay muchas otras formas de crecimiento, pero si lo vas a hacer, si vas a decidir ir tras un tema de inversión, tienes que estar consciente que es un trabajo de tiempo completo, porque vas a tener que crear toda una estrategia, no solo en el tema de cuánto vas a pedir, porque pues lo más fácil es decir, sí, yo pido 10 millones de dólares, pero un inversionista te va a decir, ¿y cómo lo vas a usar? Y yo quiero que esos 10 millones de dólares en X tiempo se conviertan en 100 millones de dólares, y tú eres capaz de hacer eso, si eres capaz de convencerme en ese crecimiento, estoy dispuesto a darlo, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente es, tenemos productos muy interesantes que resuelven necesidades muy específicas que creo que eso nos ayuda muchísimo, pero sí tenemos que buscar la forma en cómo empaquetarlo y poder empezárselo a contar a la gente sin que tengamos que llevarnos más de 5 minutos en presentar nuestro producto. Vale, Víctor. Llegamos a la última pregunta. Me gustaría que desde la experiencia de cada uno de ustedes podría darle una recomendación, una sola, si quieren así en versión tweet, a estas empresas que nos están escuchando, que están interesadas en entrar al mercado norteamericano, ¿cuál sería esa recomendación desde la industria de soportes del sector financiero y desde el emprendedor que lo ha logrado? Entonces, dale, Miriam, por favor. Recomendación. Me la pones difícil solamente en tipo tweet, pero puedo hablar dos horas acá. pero puedo decirles que tienen que hacer un switch mental y lo que sea que aprendieron en su ecosistema no les va a servir acá. Así que tienen que venir con mente abierta. Ese sería mi recomendación. gracias por el tweet y lo guardaré en los favoritos. De hecho, estoy haciendo esto del tweet para que tengamos 10 minutos y nos puedan incendiar el chat, ¿vale? Dale, Alejandro. Sí, bueno, para mí, o sea, si se fijan en la información que hay sobre, bueno, cómo nos ha afectado el coronavirus, el COVID y todo eso, la ventaja que yo diría que las empresas de Latinoamérica tienen es finalmente una diferencia de dos meses, o sea, el pegue que ha llegado aquí en Norteamérica o por ejemplo en Europa, lo que está pasando en Latinoamérica están un poco más, o sea, en retraso en lo que llega, en lo que todo el sistema se adapta. Entonces, la ventaja que las empresas tienen es que tienen ese punto de referencia de cómo han hecho las empresas de aquí, de Canadá, por ejemplo, o de Europa, todos esos pivots que han hecho o, no sé, ajustes en la manera de funcionar. Entonces, de fijarse un poco de cómo han hecho esos cambios a las empresas que están cercanas a lo que ustedes están haciendo, ese sería el consejo que les daría. Gracias, Arenda. ¿Y Víctor? Bueno, yo, desde la perspectiva de CEO y de alguien que inició esto como realmente sin una noción de cómo saber hacerlo, yo lo que les diría es que lo intenten, que no desistan. vamos a tener problemas, sí, vamos a tener que llegar con mente abierta, sí, vamos a tener que aprender muchas cosas, vamos a tener que sacrificar otras, vamos a perder clientes en el camino y vamos a tener nuevos clientes, vamos a tener que cambiar nuestra percepción y nuestros egos, los vamos a tener que bajar un poquito y entender que estamos entrando a un nuevo mercado, pero yo lo que les diría es inténtalo, inténtalo porque se siente bien, o sea, una vez que uno logra una comunidad y uno logra pasar ciertos problemas, es muy interesante porque de repente conoces y entiendes por qué empresas como Uber, como Airbnb, como Slack, como Zoom, de repente explotan en millones de dólares y tú los ves y dices, bueno, yo esa tecnología la puedo hacer, entonces a veces no es tanto el tema de qué tan buena era la tecnología al inicio, sino que se decidieron hacerla y que fueron pivoteándola y que se fueron ajustando las necesidades, entonces yo lo que digo es como latinoamericanos intentémoslo, hagámoslo, lo mejor, lo peor que nos puede pasar es que nos salga bien. Vale, lamentablemente están entre tristes y deprimidos nuestros participantes desde el día de hoy, entonces no quieren preguntar. Pero veo varias preguntas, Julián, hay varias preguntas. Sí, hay unas preguntas para Víctor. Ah, bueno, la única que yo no he preguntado es la que está bien arriba que nos hizo Felipe sobre el estado ideal en el que debe estar una empresa para participar. El resto la he ido preguntando, pero si ustedes consideran que no las hice, con mucho gusto las hacemos. La primera era esa, querida Miriam, y es cuál debe ser el estado ideal para que una empresa participe contigo. Si debe ser el MVP o si ya es el nivel de crecimiento. Las empresas que han estado con nosotros tienen más o menos ventas de 250 mil dólares al año a 9 millones de dólares al año. Entonces, son empresas que de alguna manera ya tienen tracción en el mercado. Hemos hecho algunas excepciones con MVPs que pueden venir de pronto al mercado y que de alguna manera pueden surgir de pronto rápido, pero solamente tengan en cuenta que este mercado, el de Toronto, igual que probablemente el de San Francisco, el de New York, son mercados muy costosos. Entonces, si ustedes hacen la conversión de dólares a pesos, les va a aparecer millones en inversión para poder venir acá. Entonces, si ustedes no tienen todo eso, yo diría que si todavía no tienen, digamos, tracción en ventas en Latinoamérica, yo diría que se esperen en tener tracción en ventas en Latinoamérica. Lo otro que les recomiendo es esta herramienta que nosotros actualmente tenemos en la página web, ahí se las estoy pasando, están recursos. Son dos herramientas, es una herramienta de pivoteo y es una herramienta de plan de negocios que les puede ayudar de pronto a como hacer un shape en lo que necesitan para venir a este mercado y de hecho estamos dando subsidios de 300 dólares americanos a los 10 mejores business plan que nosotros podamos revisar. entonces si entran a ese link van a poder encontrar si es que ustedes no tienen de pronto no están en el nivel que se requiere para venir a Norteamérica. Perdón, por ahí hubo un mami que yo no esperaba. Otra pregunta que teníamos y esta creo que sí es para los tres. Fernanda nos pregunta que si para una empresa que quiere entrar al mercado norteamericano si el tema de bajar precios es una ventaja competitiva o no. No sé si se las dejo para que por favor bailen. Dale, Alex. Sí, puedo contestar esa. Sí, mira, yo lo que diría más allá de bajar precios es primero entender que estamos en un momento en el cual el mensaje de vender tiene que cambiar porque ahorita tenemos creo que ser un poco más empáticos. Es muy difícil llegar con un cliente y decir sí, te voy a vender este software porque la verdad es que ellos están ahorita más enfocados en ver cómo sobrevive la compañía. Están viendo si les bajan los sueldos a los empleados y si se quedan con la mitad del staff que tienen y con el otro sobreviven. Entonces, yo diría que más allá de buscar bajar los precios creo que lo que debe haber una estrategia es de empatía, de entender el momento en que estamos pasando y de estar como presentes con ellos de que ellos sepan que tú eres una compañía que entiende la situación que estás para apoyarlos cualquiera que sea el producto que tú tienes si lo vas a ofrecer de manera gratuita por tres meses por seis meses durante el COVID lo que sea lo importante es que sigas teniendo tracción que te sigan viendo ahí para que cuando esto se levante cuando volvamos a la normalidad todas esas empresas que tuvieron esa capacidad de mantener a la audiencia activa ellos se van a acordar de ti ellos van a saber ah sí mira me acuerdo de una empresa me dijo que Tatay estuvo y no intentó mandarme sus correos de vendedores y sí ahorita clica aquí y te hago un 20% de descuento porque la verdad es que más que el descuento la gente está más esperando ver que pueda seguir manteniendo sus empresas entonces yo lo he visto he estado en varios webinars y también lo he experimentado creo que la estrategia tiene que ser más como empática vale hay una pregunta que es para ti Víctor y el sitio de tu acuerdo es para contabilidad o no sobre todo por el tema de la blockchain aprovechando que nos quedan cuatro minutos sí no mira nuestras soluciones una 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 solución que vive en medio de todos los procesos financieros de una empresa lo que nosotros hacemos es realizar ayudarte a administrar el flujo de efectivo de una empresa a través de procesos de conciliación no somos un sistema contable pero si nos conectamos a tu contabilidad conectamos a tus bancos me conecto al CRM me conecto a cualquier sistema operativo y lo que hago es a partir de algoritmos que ya tenemos definidos en la herramienta detecta información hace conciliación de información y con base en eso te genera el flujo de efectivo te dice cómo se mueve el dinero en tu empresa y no solo eso sino te da proyecciones basado en el comportamiento financiero que tienes en la compañía vale hay una pregunta por el comercial hay una pregunta que nos hace Moncho y perdón pero no tengo ni idea que es el SBA entonces yo les invito a que si ustedes me ayuden a entender la pregunta con mucho gusto alguien la puede responder porque dice ¿cuál es el rol del SBA en el apoyo a las startups en Estados Unidos en las iniciativas latinas? no tengo ni idea cómo responderla ¿alguno de ustedes? Estados Unidos no sé pero de pronto no sé si Alejandro tiene algún conocimiento de eso o qué yo solamente sé el Small Business Association ¿no? sí no exacto es el exacto sí es el Small Business Association de Estados Unidos y finalmente bueno es como como todas las organizaciones esos bancos de ¿cómo se llama? los bancos de crecimiento que les llaman aquí que finalmente son son tipos de resources para para ayudarles a o sea a agarrar ¿cómo se llama? préstamos el gobierno como crecer conexiones con inversionistas o promoción ahí en en los networks que ellos tienen pero de lo que yo sé o sea no conozco mucho de ellos pero lo que yo sé no son ellos no son inversionistas como 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 otro tipo de de capital bueno gracias Alejandro yo ya con esto quisiera quisiera simplemente pedirles tanto a Miriam como a Alejandra y a Víctor una y también conclusión versión en tweet pero puede ser un tweet extendido como el que dijo Alejandro como para que las personas que quedan digamos que conectadas se vayan con esa digamos esperanza que efectivamente esto va a terminar y desde los modelos de negocio que cada uno está trabajando se pueden hacer cosas entonces me gustaría que cada uno de ustedes enviara como como ese mensaje de cierre entonces si quieren mantenemos el mismo modelo dale Miriam ok pues si o sea hay una cosa que tengo que de pronto ustedes van a van a reconocerlo también pero en Latinoamérica hemos tenido tantas crisis esta no es la primera ni la última entonces el emprendedor latinoamericano en general es una persona bastante resistente entonces no esto no es el fin del mundo COVID-19 no va a ser el fin para las empresas de hecho va a ser la oportunidad para muchas empresas poder de alguna manera surgir entonces siempre sigan intentándolo hay mucho tema que adaptar para entrar al mercado norteamericano desde el concepto de startup hasta digamos el mito de conseguir inversión de millones de dólares en un café como mucha gente piensa que pasa en Silicon Valley o sea esos tipos de cosas hay que de pronto para algunas empresas educarse en qué es lo que es la realidad versus mito pero para eso también hay muchos recursos entonces en este momento que estamos en cuarentena que muchas empresas están en cuarentena simplemente conectense a los diferentes webinars que están pasando ahora aquí les voy a dejar varios por ejemplo hay webinars acerca que tenemos dentro de poco acerca del Staravisa program lo tenemos en mayo 19 tenemos webinars acerca de cómo incorporar una empresa aquí en Canadá de cómo emigrar aquí en Canadá como entrepreneur del estado de inversión ángel en Canadá o sea todo ese tipo de información está habilitada en este momento online y pues si de pronto no se sienten todavía en la capacidad para entrar al menos pueden empezar a educarse dentro de lo que necesitan saber para poder llegar acá en el futuro entonces simplemente tómenlo como una oportunidad de poder absorber mejor la información gracias Miriam Alejandro de mi lado o sea similar a lo que dijo Miriam en temas de buscar esas oportunidades que sea webinar que sea mantener contacto o sea con la gente que o el ecosistema con el cual ya estaban hablando o sea es muy importante porque esto no es una excusa para parar de hacer ese tipo ese tipo de conexión o tratar de hacer esos esfuerzos ahorita que esto haría más fácil saltar de evento a evento en lugar de estar viajando de cierto edificio al otro al otro lado de la ciudad ahorita hay mucha oportunidad de hacer esas conexiones con un simple clic entonces sería esa sería la primera parte del consejo pero también de obvio ver el otro lado de la moneda varias varias compañías han surgido como dijo Miriam al principio de la presentación varias compañías han surgido de tiempos de crisis como el que estamos viendo ahorita y honestamente el mejor ejemplo que les puedo dar ahorita es por ejemplo Tesla que después justamente después de lo que pasó en el 2009 con la crisis financiera que hubo en el mercado que fue causado con el mercado de real estate ellos estaban literalmente a un dólar de ser de estar en ¿cómo se dice? Bankruptcy entonces bancarrota entonces lo que ellos hicieron es finalmente es eso de buscar cuál era esa opción y para Elon Musk finalmente esa opción era de ir al mercado público pero la cosa es de que o sea no estoy diciendo que vayan al mercado público lo que estoy diciendo es que busquen esas soluciones para seguir peleando por lo que ustedes han construido porque o sea no es difícil pero tampoco como les digo no es tampoco es razón de dejar dejar todo y olvidar todo que ya han hecho Vale Alejandro gracias ¿Víctor? Bueno a mí me gustaría cerrar contestando una pregunta que hicieron en el chat de Citlali porque me parece creo importante yo mencionaba que una de las grandes diferencias que tenemos es la comunidad y que siento que en Latinoamérica estamos muy dispersos yo creo una sugerencia y creo que deberíamos empezar a tomar acción incluyéndome es que empezar a que todos estos empresarios mexicanos que están fuera del país y que ya conocen esta metodología o dinámica diferente de hacer networking de crear comunidad pues empezamos a hacer algo empecemos a crear comunidad empecemos a ayudarles como les digo no siempre el tema de ayuda es inversión porque creo que la inversión es como 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 uno uno oasis a veces uno piensa oh sí dinero pero al final del día lo más importante para una empresa es tener clientes no es no es la inversión que tienes en un 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 sino es cuántos clientes están dispuestos a pagar por tu producto entonces yo creo que la la mejor forma y especialmente en este momento es empezar a crear comunidades empezar a abrirnos con la gente a empezar a yo personalmente este digo tuve que cancelar mi visita a Colombia pero una de las razones por la que yo iba a Colombia es que iba a participar en el evento Macrorreda 80 y el propósito era platicar con varias empresas de tecnología en Colombia compartir las experiencias escucharles un poco lo que ellos están haciendo y desde mi punto de vista pues darles alguna sugerencia de cómo podrían mantener o crecer su mercado y bueno empezar a ver qué cosas hay de este lado del mercado norteamericano entonces hay que crear comunidad hay que acercarnos yo igual a través de las redes sociales me pueden encontrar por LinkedIn me pueden encontrar por Twitter y con mucho gusto si hay alguien que necesita alguna pues asesoría al menos para platicar un poco de la experiencia con mucho gusto estoy abierto para lo que se necesita vale pues yo en serio les agradezco a ustedes por estar acá a verla porque fue nuestro soporte en todo momento a los participantes yo me quedo con la reflexión final de Víctor yo creo que sí y lo que dice Alejandro aprovechemos la virtualidad para hacer este tipo de networking de tres minutos hablaba a Miriam hace un rato creo que es parte de la tarea que nosotros tenemos también como con nuestras comunidades y al menos desde este lado en serio cuentan con todo el respaldo para hacerlo siento que hay oportunidades interesantes y efectivamente la mejor oportunidad que tenemos en este momento se llama COVID entonces aprovechémosla y empecemos a fortalecernos tanto como ecosistemas como instituciones creo que hay mucho por trabajar yo en serio no esperaba todo esto que pasó hoy reitero el agradecimiento a los participantes les haremos llegar la grabación del webinar y compartiremos los datos de contacto de los tres conferencistas para que estemos sincronizados y efectivamente que este primer webinar sea la primera oportunidad de muchos más que vamos a tener de aquí en adelante es una feliz noche espero que se hayan entretenido tanto como yo muchas gracias por haber participado muchas gracias ok gracias a todos buenas noches gracias buenas noches bye